Pero estoy fuerte, porque espero que nunca se ha hecho eso. Hey, amigo, ¿quieres hablar de boxeo? Pues déjame decirte que nací para pelear. Cuando entro en ese ring, soy como un toro salvaje, imparable. No le tengo miedo a nadie, ni siquiera al gran Ali. ¿Pues es Superman? Sí, claro, me derribó una vez, pero me levanté enseguida. Ese es el tipo de boxeador que soy, nunca retrocedo, nunca me rindo. ¿Ves? El boxeo no se trata solo de lanzar golpes. Se trata de corazón, determinación y mucha garra. Y déjame decirte que tengo de sobra. Bailaré, javearé, golpearé con todas mis fuerzas hasta que suene la campana. Porque cuando estás en ese ring, solo estás tú y tu oponente, y que gane el mejor hombre. Pero oye, fuera del ring, también me gusta divertirme. La vida es muy corta para ser serio todo el tiempo, ¿sabes? Así que vamos a abrir una cerveza fría y disfrutar del momento, porque de eso se trata, amigo. Vivir la vida al máximo, un golpe a la vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!